Mi invitada de hoy está permanentemente haciéndose preguntas, y muchas de ellas guardan relación con la tecnología. Quien pasara su niñez y su adolescencia en el pequeño municipio navarro de Cárcar, con tan solo mil habitantes, hoy figura en el top 100 de las mujeres líderes. Si para ella la infancia era su pueblo, sus calles, sus cuestas, el campo o el río, para los jóvenes, hoy en día, el móvil es un accesorio permanente. Su pantalla estrella y por donde canalizan muchas de sus necesidades. Charo no solo investiga por dónde pueden ir los medios de comunicación. Una de las cosas que más le preocupan es la falta de referentes de los adolescentes en su relación con el mundo digital y cómo ello repercute en una mayor fragilidad e insatisfacción ante la tecnología. Charo, bienvenida. Bien hallado, es maravilloso poder estar aquí para tener esta conversación. Charo, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos contaras, para empezar, la gran pregunta, el papel que juega la tecnología en los jóvenes de hoy en día. ¿De qué manera la tecnología ha configurado a nuestra juventud? Bueno, eso es una gran pregunta realmente. Eso da para varias tesis doctorales. Pero creo que, por responder de una manera sencilla, diría que el teléfono móvil responde, en particular el móvil, responde muy bien a tres necesidades básicas humanas, pero que se viven de una manera particularmente radical en la etapa adolescente. La primera es la necesidad de socialización. Cuando comete esa segunda socialización, salimos del entorno familiar, empezamos a hacer amigos. El grupo de referencia se convierte en esencial en tu vida, tus compañeros de clase, tus compañeros de equipo. Y en ese punto la tecnología se ha convertido en esa herramienta que te permite estar en contacto siempre con quien tú quieres, que son tus amigos. En segundo lugar, satisface muy bien la necesidad de evasión, de ocio, de no pensar lo que me está pasando. Y a un adolescente le pasan muchas cosas. Está cambiando su cuerpo, su psique y la tecnología le permite no pensar. Es una máquina maravillosa donde constantemente puedo tener otros recursos para no hacerlo. Y la tercera es la necesidad identitaria. La necesidad de quién soy, por qué siento esto, por qué me pongo nerviosa cuando me pasa esto. Y de nuevo, la tecnología responde muy bien a esa necesidad, porque yo se lo puedo preguntar ahora a ChatGPT, pero se lo puedo preguntar a quien quiera, puedo buscar la información. Entonces, eso hace que una tecnología que no estaba pensada para los adolescentes se haya integrado de una manera maravillosa en su vida. Oye, Charo, cuando yo te he hablado de tecnología, tú has mencionado exclusivamente el móvil. Y yo estoy pensando no solo en el móvil, sino en todo lo que tenemos en casa. La tablet, la pantalla del ordenador, yo lo veo todo integrado. ¿Es así o no? En la teoría sí, y cualquier diseñador de tecnología te hablará de diseños integrados y demás, pero para el adolescente el móvil es la pantalla estrella. Es su pantalla, primero porque es personal, porque es suya, porque va con ella, con él a todas partes. Y segundo, porque además es gratuita para él. ¿Y se puede conciliar educación y tecnología? Yo creo que se deben conciliar educación y tecnología. Creo que damos dos pasos, un paso hacia adelante y dos hacia atrás en ese ejercicio, pero yo sí creo que es posible y además que debemos hacerlo. Debemos hacerlo todos, ¿no? Desde los centros y desde la familia. ¿Hasta qué punto los padres somos ejemplo, responsables del uso que nuestros hijos hacen de la tecnología? Bueno, siempre se ha dicho que el ejemplo es la mejor estrategia educativa. Si esto lo aplicamos también a la tecnología, pues sin duda. ¿Y por qué es importante que seamos los padres, los interlocutores con nuestros hijos de este tema del uso de la tecnología? Bueno, yo creo que para empezar, porque los padres son los únicos que tienen un interés genuino por ese ser humano. O sea, no hay otro tipo de intereses o motivos que ensucien esa… Y por lo tanto, también hay que preocuparse por el uso que hacen de la tecnología o el que no hacen. Y luego, también porque creo que en el mundo en el que vivimos, en las sociedades occidentales avanzadas, de la misma manera que un padre o una madre se preocupa porque su hijo, no sé, pues aprenda determinados idiomas o adquiera otras habilidades, pues es cierto que ahora mismo los grandes programas marcos internacionales señalan a la competencia digital como una de las competencias del siglo XXI, que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Entonces, también para los padres esa necesidad de… ¿Y yo qué hago aquí? O sea, ¿cómo respondo como garante del éxito vital de mis hijos? Que no quiere decir un éxito económico, sino de que sean felices, que se puedan desempeñar en el mundo también en este ámbito. ¿Y les damos confianza a nuestros hijos cuando les hablamos de ellos? Es decir, ¿es más importante lo que les digamos nosotros que lo que puedan ver en redes sociales o en otros medios de comunicación? Esa es una pregunta interesante porque creo que admite dos respuestas. La primera es, los hijos a priori, sobre todo a determinadas edades, quizá antes de la preadolescencia o hasta la preadolescencia, y después de la adolescencia confían mucho en sus padres. Y por lo tanto, lo que los padres digan sí que puede tener una buena llegada. La otra cosa es si los padres se ganan esa confianza en el caso concreto de la tecnología, porque muchas veces lo que pasa es que… Tengo un problema, ¿no? Una niña llega a casa, un niño llega a casa triste, llorando a veces, ¿no? Porque en una publicación en Instagram alguien ha dicho, le ha insultado, o ha dicho algo que no le ha gustado, ¿no? Y entonces llega a casa, llora, y a veces la reacción lógica, comprensible, de la madre o del padre, se acabó el móvil, se acabó Instagram, ¿no? Porque lo que quiero es proteger. Claro, ante eso, el chaval, la adolescente a veces piensa, no, 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 o sea, claro que ahora estoy disgustada, claro que esto me duele un montón, pero es que el móvil es mucho más que eso. Entonces, si mi madre, si mi padre, cuando yo le cuente un problema que tengo, me va a quitar el móvil, pues no se lo cuento. Entonces digo que por eso tenemos que construir esa confianza, también a veces controlándonos un poquito, ¿no? O sea, controlando un poco ese instinto paternal, maternal, entendiendo que hay otros usos que igual no alcanzamos a comprender. Mira, según estabas contando esto, estaba teniendo yo una imagen que yo creo que quien nos esté viendo ahora mismo lo ha vivido alguna vez en su propia carne y en casa, que es un hijo tuyo viene con un problema, te cuenta lo que ha pasado en el móvil, pero meterte, decirle, a mí lo primero que se me ocurre cuando un hijo me cuenta un problema es, ven, vamos a verlo juntos, vamos a solucionarlo juntos. Decirle eso a un adolescente es como meterse en lo más sagrado de su intimidad, ¿no? Es como antes cuando decías, no se te ocurría, déjame ver tu diario, ¿no? Algo así. Para ellos es lo más íntimo que hay el móvil, ¿no? ¿De qué manera podemos interactuar con nuestros hijos y enseñarles a usar la tecnología acompañándoles, ¿no? Viendo lo que hay. Sí, o sea, yo fíjate, creo que problemas habrá y llegarán y, vamos, si Dios quiera que no sean graves, ¿no? Pero creo que hay que adelantarse a ese momento, ¿no? No empezar a hablar con ellos cuando hay un problema, porque entonces uno piensa que la única solución que tengo es poder ver lo que ha pasado y, efectivamente, como dices, es meterme en una intimidad que quizá no quiero forzar de esa manera o en esa situación, ¿no? Y creo que a veces hay una lista, una recomendación por ahí que elaboró un experto holandés muy divertido que dice 25 preguntas para hablar sobre Internet en la cena con tus hijos, ¿no? Que al final a lo que animas a las familias es de una manera natural, de la misma manera que preguntas, oye, ¿quién ha ganado hoy el partido? O ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ido hoy el teatro? Entonces, oye, ¿qué habéis visto hoy divertido? ¿Qué meme os ha hecho gracia? ¿Qué cosa? Se construye un discurso familiar donde también está presente la vida digital. Y, entonces, de una manera natural surge esa idea de que se comparte en familia lo que también… De la misma manera que compartes lo que te puede pasar en la calle o lo que te ha pasado en el gimnasio o lo que sea, ¿no? Y tú eres el primero que comparte. O sea, digo, yo también comparto. Entonces, cuando ese discurso existe y los padres, las madres, hacen el esfuerzo por… Más que escandalizarse a la primera, ¿no? O sea, sino a veces hacer preguntas, ¿no? ¿Y por qué os habéis reído de eso? Pues a mí no me haría gracia, ¿no? ¿Te imaginas que alguien se reiera porque tu abuela se cayera, no sé qué? Pues no sé. O sea, de manera que va sembrando un criterio, va sembrando con la esperanza de que un día, cuando efectivamente pueda haber un problema, cuando hay algo… Si tú le dices, ¿quieres que lo vea? ¿Me lo quieres enseñar o me lo quieres contar? O sea, yo creo que efectivamente es distinto cuando el niño tiene seis años, siete, o cuando tiene catorce, quince. O sea, hay que ser mucho más respetuoso en el segundo caso que en el primero. Pero creo que hay que adelantarse. Y me parece que eso es parte quizá del reto para los padres y las madres hoy, ¿no? Que a veces descubren la realidad cuando hay un problema, en lugar de adelantarse para generar unas condiciones donde sea más fácil. Qué interesante. Y has dicho otra cosa que me parece esencial también, ¿no? Nuestra actitud a la hora de ver las cosas que se comparten a través de los móviles, ¿no? Esa actitud que tenemos ante el no reírnos ante algo que puede ser degradante, eso también es un ejemplo, obviamente, para los niños, para los chicos, ¿no? Por supuesto. Y creo que ahí hay… Y también contar nuestras propias meteduras de pata. Y experiencias. O sea, mirad lo que me ha pasado hoy. He enviado un mail, le he reenviado un mail que creía que se lo estaba enviando a no sé quién y en realidad se lo enviaba el jefe y mira lo que he dicho y qué horror. Y es que lo mejor que puedes hacer es nunca… ¿Ves? Es mejor no hablar mal, no decir… O sea, que a veces esas cosas también… Eso también construye confianza porque los padres al final no son perfectos, ¿no? Y cuando el chaval lo entiende así, pues también le da más confianza cuando él tiene que contar algo que manifiesta que igual él se ha equivocado también. Entonces, sí, yo creo que eso es afrontarlo con naturalidad y a ser posible lejos de escenarios de peligro o de problema. En una primera avanzadilla. Luego a veces hay que afrontar el problema. Bueno, que no parezcamos antitecnológicos. No lo somos en absoluto. Todo esto tiene que tener una parte buena. Hablemos también de la parte positiva de la tecnología en la educación de nuestros hijos. A ver, yo creo que tenemos que ver la tecnología como un recurso más, súper potente en algunos momentos y para algunas cosas. La tecnología, no creo que tengamos que pensar que la tecnología va a sustituir lo que conocemos. Puede cambiar algunas cosas a las que estamos habituados y puede probablemente complementar otras. Y en ese sentido, también en la educación. Por ejemplo, en el caso del metaverso, que ahora está un poco de capa caída, pero yo recuerdo haber leído en algún momento, tú te puedes llevar a una clase de alumnos de primaria de Parla a ver un volcán, el cráter de un volcán, con unas gafas de realidad virtual y que toda la clase se ponga alrededor del cráter de volcán y el profesor o la profesora explicar el magma, la lava, la ceniza. El poder que puede tener esa herramienta puede ser interesante. Ahora, es una herramienta más. Es una herramienta para construir la educación de nuestros hijos, para construir su libertad, que en el fondo es lo que pretende la educación. hacer ciudadanos libres y también ante la tecnología, ganar esa libertad ante la tecnología, que eso es muy difícil de conseguir. Dinos alguna manera práctica de hacerlo, que seguro que nos puedes dar algún consejo que no es muy válido para todos. Sí, fíjate, yo creo que aquí es bueno que tengamos en cuenta que hablamos de dos niveles en educación. Uno es educar en lo digital y otra cosa es educar a través de lo digital. Y a veces lo confundimos todo. Tenemos esta maravillosa capacidad de liarlo todo. Entonces, educar en lo digital es que entendamos que, como para nosotros, el entorno digital cada vez forma más parte de nuestras vidas y de las suyas. Entonces, hay que enseñarles, hay que ser amable tanto cuando te encuentras con alguien en el portal como cuando estás haciendo un comentario en una foto en Instagram. O sea, es mejor ser amable que no serlo. Entonces, una cosa es el pensamiento crítico y no te creas todo lo que te cuentan ni en una cena de familia ni en TikTok. Y luego está, efectivamente, el uso de la tecnología, el uso de enseñar a usar un PowerPoint, a hacer un podcast o lo que quieras. Y a veces el riesgo, el peligro que corremos es juntar las dos cosas. Pensar que todo. Sobre todo porque la tecnología no va a infundir un sentido ético en sus usuarios. No tiene esa capacidad. El sentido ético en el uso solo lo puede infundir la educación. Y la tecnología no educa. La tecnología es un instrumento, una herramienta que puede ser útil en la educación o para la educación. Pero no es la tecnología la que educa. Tú estás en el comité trabajando con el gobierno para ver de qué manera se puede utilizar la tecnología en los centros educativos. Ya son siete comunidades autónomas las que han prohibido el uso de los móviles en las aulas. Pero a la vez tenemos una educación que antes diferenciaban muy bien enseñar a usar la tecnología y a través de la tecnología. Decía que cada vez los centros de educación tienen más tecnología para que los chavales aprendan y se eduquen a través de ella. ¿Qué opinión tienes de esta prohibición en el colegio de los teléfonos móviles? Bueno, yo creo que tiene cierto sentido pensar... Primero hay que distinguir porque de nuevo cometemos el error de mezclarlo todo. La tecnología educativa del teléfono móvil personal. Efectivamente, creo que la tecnología educativa debe tener un lugar en el currículo. Creo que es necesario. Creo que puede aportar en algunos casos y para algunas cosas concretas puede ser más útil que otras metodologías, con lo cual estoy a favor de que haya tabletas, ordenadores, lo que cada centro considere y lo que cada docente considere adecuado para sus objetivos didácticos. El dispositivo móvil es un dispositivo personal. Personal. Y efectivamente a veces interfiere. Vamos a ver cuántas reuniones hemos estado tú y yo, no en la misma, pero sí tú por tu lado, yo por la mía, donde en teoría estamos aquí con nuestro cuerpo y nuestra cabeza está en otro sitio porque estamos chateando además en tres grupos de WhatsApp a la vez, chequeando el correo electrónico. O sea, que claramente es un factor de distracción y a nosotros aún se nos presupone la capacidad de autocontrol, que al adolescente todavía no por razón de su edad. Entonces, creo que no está de más que haya una política en los centros sobre, bueno, a qué edades puede ser bueno que el adolescente venga con su teléfono móvil al aula, que eso es distinto a la tecnología educativa en las aulas. Ahora, hay que ser cuidadoso con los principios generales, sí, como muy sólidos, porque puede haber entornos, escuelas rurales, entornos desfavorecidos, incluso chavales, que quizá en el cole se van a casa, tienen que hacer una tarea y solamente pueden hacer la tarea con el teléfono móvil, porque en su casa no hay tablet, no hay ordenador, no hay... Entonces, sacar totalmente el móvil de la ecuación puede ser revulnerabilizar al vulnerable, o sea, hay que ser ahí cuidadoso con esas directrices quizá demasiado radicales, pero estoy de acuerdo en que el carácter personal del móvil puede tener un difícil encaje en el contexto educativo a determinadas edades. O sea, que eres partidaria de que no se utilice el móvil en... Si hay otra alternativa digital, soy partidaria de que haya una cierta disciplina de uso o normativa de uso. Oye, y aunque se merece un capítulo aparte y lo trataremos en un capítulo aparte, pero la inteligencia artificial, ¿qué encaje tiene en todo esto? Bueno, la inteligencia artificial está por ver. Creo que la inteligencia artificial que conocemos ahora está en pañales para lo que seremos capaces de experimentar en... Vaya panorama. Sí, en no mucho tiempo, seguramente. Pero es cierto que, vamos, ya lo estamos viendo, yo en la universidad lo veo, la última vez que he pedido un trabajo a los alumnos, el tercero que leí pensé, es una tontería porque este trabajo no lo ha hecho el alumno o la alumna en cuestión, me lo ha hecho ChatGPT, es maravilloso. Entonces, claro, esto al sistema docente le obliga a replantearse también las actividades formativas que plantea, o sea, ya no tiene ningún sentido que pida a mis alumnos que hagan un trabajo porque sé que... Y además, digo, yo también uso ChatGPT, lo uso para paliar en la crisis esa de la página en blanco, cómo empiezo a escribir esto, cómo escribo un mail con este sentido y luego... Entonces, creo que tenemos que ser capaces de nuevo, de valorar qué de valioso, qué de útil, más que valioso, qué de útil hay en la tecnología e integrarlo y luego buscar otras maneras para que, en este caso sí, lo valioso no se lo coma lo útil. Hemos hablado también de la tecnología como medio de instrumento de sociabilidad y decía Benedicto XVI en 2009 que las redes sociales no son más que una manifestación contemporánea de una necesidad universal que es la amistad, la relación con el otro en el fondo. Pero, claro, la relación con el otro ha pasado, según ha ido evolucionando la historia, por distintas fases. Hoy son las redes sociales. A mí me da que las redes sociales dejan muchas carencias, en el concepto de amistad no es lo mismo que una carta. Están expuestos... Me gustaría saber tu opinión acerca de las redes sociales y algo tan profundo y tan verdadero como la amistad. Me encanta que me hayas citado este texto de Benedicto XVI, este mensaje en la Jornada de las Comunicaciones Sociales de ese año porque es algo que yo he utilizado muchísimo. Creo que... Y estoy muy, vamos, lógicamente muy de acuerdo con lo que decía en ese momento el Papa, que este uso contemporáneo de la tecnología responde a algo que está innato en el hombre, que es esa necesidad del otro. Pero también el hombre tiene el pecado original y entonces algo que en teoría podríamos usar para el bien, pues a veces... Y efectivamente, hace dos, tres meses la portada de Economist hablaba de este mundo post-social media, donde ya daba por fallecidos definitivamente a los medios sociales porque, como dices, se han puesto de manifiesto que cuando nos dan un juguete, pues nuestra capacidad de romperlo de alguna manera y convertirlo en un entorno polarizado donde el discurso de odio predomina, donde nos quedamos en lo superficial, donde las redes sociales se utilizan para compararme con los demás y esa cuestión de amistad se da y hay mucha gente, vamos, pero creo que requiere una madurez que dudo que un adolescente tenga todavía por razón de su edad, no por su capacidad de tenerla. Por lo tanto, creo que es más fácil que alguien más mayor sea capaz de utilizar realmente una red social o unas redes sociales para mantener una amistad para tal que alguien más pequeño. Bueno, si hay que destacar algo de todo lo que has dicho también, de todo que ha sido mucho y creo que muy valioso, es el ejemplo para terminar, el ejemplo que los padres damos a los hijos de nuestra manera a utilizar la tecnología. Sí, o sea, yo diría, yo a los padres, a las madres les diría que no hay que tenerle miedo a la tecnología, que eso implica formarse y hay muchos recursos muy buenos para estar al día, para saber que tenemos expertos sentados en nuestra mesa a los que les podemos preguntar oye, me han hablado de esta red social, ¿para qué sirve o qué se hace con esto? Y ellos mismos nos pueden dar respuestas concretas a cosas que a veces no sabemos y luego efectivamente que el ejemplo es la herramienta más poderosa y el ejemplo tanto en el uso que hacemos de la tecnología como en la consideración que damos a lo digital en nuestra vida y a veces pues tenemos que saber desconectar, tenemos que manifestar las dificultades que tiene para nosotros desconectar, creo que eso, o sea, eso también tiene un potencial educativo muy potente. Muchas gracias, Charo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad. Tenemos conclusiones muy valiosas y ejemplos muy valiosos que debemos poner en práctica. Gracias por tus consejos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.